hola amigos yo soy abel mendoza y en este vídeo te quiero mostrar las características y cómo funciona nuestra nueva plantilla base essentials 3.0 y bueno esta plantilla es una plantilla híbrida que quiere decir que puedes tocar conectar tu teclado controlador y tocar los cintas de bajos y también conectar tu bajo eléctrico y tocar tocar tu bajo utilizando los presets que tenemos aquí y más detalle de eso más adelante pero antes de comenzar antes de continuar te quiero recordar que ya tenemos un vídeo de instalación donde puedes ver si tienes dudas sobre cómo conectar cualquier teclado controlador cómo hacer funcionar el core nano control cómo controlar esta plantilla y también viene archivos para que puedas controlar esta plantilla con la aplicación touch o si entonces todo eso ya está en el vídeo de instalación estos enlaces los vas a encontrar en la descripción de este vídeo pero también si quieres escuchar todos los demos porque son muchos sonidos que vienen en esta plantilla que en este vídeo no alcanzamos el tiempo para hacerlo pero tenemos un vídeo dedicado a eso donde estamos demostrando cada sonido uno por uno entonces esta plantilla híbrida como te digo puedes conectar cualquier teclado controlador y vas a estar tocando sonidos de mooc sonidos de el profet 12 sonidos de y uno 60 sonidos del sintetizador o b6 y también si conectas un bajo eléctrico vas a estar tocando las diferentes los diferentes presets que tenemos aquí para tu bajo eléctrico entonces vamos a ir a la ventana de edit y como aquí estamos viendo lo primero que vas a ver cuando abres la plantilla va a ser esta ventana y aquí donde dice click here y esto lo que va a pasar es te va a mostrar dos enlaces para ir a nuestro sitio web donde están todos los vídeos tutoriales las recomendaciones y todo sobre esta plantilla entonces si necesitas más ayuda dirígete a estos enlaces y luego está una carpeta que dice hybrid base presets y aquí vamos a encontrar 20 presets 20 combinaciones presets de bajos de sintetizadores y presets para cuando conectemos nuestro bajo más adelante te voy a hacer demostraciones de cómo conectar y cómo conectar y cómo funciona pero también después de eso vas a encontrar la carpeta que dice minimo model d aquí vamos a encontrar 70 samples y patches que sampleamos que diseñamos usando el teclado el sintetizador mug minimum model d y básicamente al obtener esta plantilla obtienes todas las formas de ondas y todas las texturas y el color que te da este sintetizador entonces 70 sonidos al rato te voy a hacer unas demostraciones pero como te digo en la descripción de este vídeo vas a encontrar un enlace donde específicamente están los demos individuales de estos sonidos entonces luego vas a encontrar la carpeta que dice juno 60 aquí vas a encontrar 10 sonidos de bajos creados con el legendario y clásico juno 60 entonces más adelante vamos a poder ir a través de estos sonidos también de ahí vas a encontrar una carpeta con otros 10 sonidos de que fueron sampleados sonidos de bajos que fueron sampleados usando el sintetizador sintetizador o b6 un sintetizador excelente para también cualquier tipo de sintet y de bajos también para bajos más agresivos y con más texturas no luego vas a encontrar la otra carpeta o de otros 10 sonidos del profet 12 y también este estos patches de bajos fueron diseñados desde el sintetizador profet 12 y de ahí también vas a encontrar 100 presets 100 preset amigos que fueron diseñados usando los sintetizadores nativos de main stage que también son sonidos de bajos de muy alta calidad entonces en fin en esta plantilla en la versión 3.0 de bass essentials vas a encontrar 200 patches de bajos no importa qué género tocas aquí vas a encontrar cualquier tipo de sonidos de bajos que necesitas y también si quieres diseñar tus propios sonidos de bajos aquí vas a encontrar las formas de ondas de diferentes de los diferentes sintetizadores que sampleamos para que empieces tus diseños desde los las formas de ondas crudas de estos teclados y para finalizar de escuchar sobre los cuantos presets contiene esta plantilla luego tenemos otras 20 20 presets para bajos eléctricos los diferentes presets para diferentes géneros y con diferentes coloración y tono entonces en total tenemos 220 presets únicos en bass essentials en la versión 3.0 entonces vamos a probar unos de los sonidos pero antes de eso quiero mostrarte aquí tengo mi bajo eléctrico entonces es muy sencillo cómo funciona esto conectas tu cable del bajo eléctrico al interfaz no sé si puedes ver el interfaz aquí pero mi bajo eléctrico está yendo al interfaz y el interfaz a la computadora entonces el siguiente paso que tienes que hacer es todos los interfaces vienen con un editor con un valga la redundancia pero con un interfaz virtual o sea básicamente esto pero virtualizado aquí entonces lo que tienes que hacer es asegurarte de bajarle el volumen al monitor para que no escuches el sonido doble el sonido limpio del interfaz directamente y el sonido colorizado o como se dice el sonido afectado de nuestra plantilla entonces simplemente tienes que hacer eso bajarle el nivel de volumen del monitor de tu interfaz luego vamos a subirle el volumen a nuestro bajo y ya está sonando amigos entonces solamente estamos escuchando el sonido del bajo que va a través de la plantilla entonces si prendemos un efecto vamos a escuchar todos esos cambios otra cosa que casi se me está olvidando el interfaz viene siendo el volumen para decirlo así el volumen de tu bajo aparte de esto entonces tienes que asegurarte de darle la señal suficiente señal para que vaya a la computadora acuérdense interfaz que es el convertidor del interfaz de análogo a digital por eso se llama interfaz pero también se dice convertidor análogo a digital entonces tenemos que asegurarnos que de no darle mucha ganancia al sonido de nuestro bajo porque una vez si le damos mucha ganancia el sonido va a entrar saturado a main stage y los presets pues todo va a estar más saturado entonces no te recomiendo eso te recomiendo a que le subas lo suficiente de ganancia y como estamos viendo en la pantalla mira la señal está en verde no permitas que llegue a amarillo ni mucho menos a rojo entonces vamos a dejar esto hasta ahí y ahora vamos a la ventana de perform y vamos a poder escuchar los diferentes presets para nuestro bajo eléctrico como primer preset vemos aquí se llama studio combo 1 es una combinación que yo usaría mucho en el estudio porque son sonidos muy limpios muy bien ecualizados está limpio no tiene nada más tiene un compresor no tiene overdrive por eso se llama clean bass studio clean bass y luego por ejemplo este es el sonido de nuestro bajo eléctrico y el sonido de nuestro sintetizador ok entonces te recomiendo a que esto depende de qué equipo usas y dónde vas a tocar con la plantilla que a niveles muy bien el volumen de estos dos instrumentos el bajo le voy a bajar un poquito al sintetizador creo que suena muy bien ahí entonces vamos a ir a través rápidamente a través de de los 20 presets el combo número 2 el volumen está abajo la razón por la que vamos a tener el volumen abajo amigos es que por si de casualidad abres la plantilla y no está conectado a una interfaz de audio la computadora o esta plantilla como tienen efectos y todo eso va a causar un feedback un retro retroalimentación y no queremos que eso suceda entonces por default el canal de nuestro bajo eléctrico va a estar abajo entonces para cuando tú lo uses lo vayas subiendo entonces eso es si no está conectado a una interfaz tu computadora al abrir esta plantilla entonces esta es la versión 2 de estudio combo entonces vamos a ir al siguiente preset mini plus ampeg esta es una demolesión de ampeg también el volumen está abajo no sé en cuál dispositivo estás escuchando esto pero es muy importante que escuches desde los monitores de tu estudio o que uses unos audífonos para que escuches la diferencia de los diferentes presets que tenemos entonces hasta ahora solamente estamos escuchando algunos presets más adelante te voy a explicar cómo funciona esta plantilla a ver si puedo tocar con todo esto ok entonces así es cómo funciona esta plantilla estos presets y igual puedes ir a través de los diferentes presets de Mock por ejemplo vamos a cargar esto ok entonces entonces ahora vamos a regresar a nuestro primer patch y entonces esta plantilla está formada de seis secciones y como podemos ver en la parte superior tenemos los knobs grandes los primeros knobs son para los bajos de sintetizadores el primero viene siendo un low pass filter con eso podemos cortar todas las frecuencias agudas y el segundo es cuando los efectos están prendidos podemos controlar la cantidad de los efectos entonces para cuando porque en esta plantilla la mayoría de los sonidos son bajos pero hay algunos leads pero también cabe mencionar que cualquier sonido que es bajo en el registro alto puede ser un lead entonces a lo mejor no necesitas efectos para usar un bajo pero cuando es un lead si necesitas un poquito de delay y reverb y todo eso entonces ahí están y los siguientes knobs son para controlar la emulación del amplificador primero está el botón también que controla los efectos para nuestro bajo eléctrico ¿te das cuenta? y podemos controlar la cantidad entonces para cuando quieras usar efectos en tu bajo eléctrico y ya de ahí son knobs de ganancia knobs de ecualización en el amplificador todos los controles esenciales en un amplificador ganancia bajo bajos medios agudos y el knob de master para que puedas controlar y puedes modificar el tono el sonido de tu bajo entonces está eso y luego en la siguiente parte sección está la sección de synth bass tenemos el botón de ARP como primer botón pero también todo esto lo puedes modificar puedes ir a la ventana de edit window puedes abrir el arpegiador y puedes controlar modificar todo lo que hace el arpegiador y todo lo demás entonces el siguiente botón es un sidechain y estos efectos es aplicable para todos los synths de bajos que vas a encontrar en esta plantilla y el tercer botón es un drive es un drive muy ligero que puedes modificar al gusto entonces tenemos eso también tenemos el botón de ecualizador estos bajos se logró capturar el buen tono de todos los teclados análogos que que sampleamos y nos gusta cómo suena me gustó mucho cómo suena pero hay veces que vas a requerir como ecualizarlo un poquito dependiendo en qué contexto vas a tocar entonces agregamos el botón de ecualizador para que puedas escuchar el sonido crudo pero también el sonido el sonido ecualizado hay veces que solamente agregamos el ecualizador para que tú puedas ecualizar al gusto pero también hay algunos patches que agregamos ahí los ajustes que nosotros consideramos que suenan bien pero también la opción de quitarlo entonces está esa opción de ecualizador y el siguiente botón es el botón del delay los siguientes dos botones son de delay y reverb entonces vamos a prender el delay vamos a tocar una nota un poquito más alta acuérdense que tenemos el synth effects level que que nos permite controlar la cantidad de efectos luego tenemos el reverb también lo podemos controlar al gusto si lo prendemos los dos y dejamos el nivel como a la mitad entonces hay sonidos que que van van muy bien con los efectos y hay sonidos que no tantos porque son más bajos pero si hay vas a encontrar muchos patches de leads aquí como tipo mooc tipo para tocar de todo tipo de género especialmente el funk y todo eso entonces esa es la sección la sección de synth de sintetizador ahora la sección de bajo eléctrico ahí tenemos eso el control del volumen también podemos controlar el ecualizador como como los sintetizadores también puedes aplicar y quitarle el ecualizador a estos bajos eléctricos entonces y luego tenemos el botón de delay luego tenemos el botón de reverb y de ahí tenemos seis pedales virtuales aquí de efectos el primero es el compresor luego tenemos un false que luego tenemos un drive uno un overdrive un poquito ligero luego luego tenemos el overdrive dos que es un un poquito más agresivo y acuérdense que todos estos efectos también puedes modificarlos puedes ajustarlos al gusto y luego tenemos un pedal un efecto de octavador ok luego tenemos un chorus que también es muy común a ponerle en el bajo para darle una diferente textura para algo más tal vez indie entonces y por este lado tenemos la sección de drone tools tenemos su control de volumen independiente tenemos tres botones para apagar y prender tenemos el motion 1 y motion 2 para causarle movimiento a este pad entonces vamos a probarlo acá abajo tenemos la otra sección de drone tools donde podemos tocar el pad para que suene y podemos modificar este pad usando el synth tone o también o hacerlo desde la sección de drone tools con su cut off independiente y o como lo vimos en el video de instalación podemos asignar este pequeño teclado a un teclado independiente para poder tocarlo con un teclado físico y por último tenemos la sección de transport que aquí vamos a encontrar la sección de la lista de los patches que vas a encontrar en esta plantilla y también los botones que puedes navegar a través de todos los sonidos que incluye esta plantilla y por este lado tenemos el botón de panic el botón de panic lo que hace es por si la información mide tu controlador la computadora y otros dispositivos se se congelan entonces puedes presionar este botón y todo se resetea el problema es que si lo haces en medio de una ejecución va a causar un corte de audio en lo que se resetea todo y ya se vuelve a la normalidad entonces úsenlo pero con mucho cuidado con mucha precaución siguiente tenemos el botón de tuner que es básicamente un pedal para afinar tu bajo eléctrico entonces como ya solté el bajo está acá abajo no lo puedo demostrar ahora pero básicamente presionas este botón y ya ya puedes afinar tu bajo eléctrico y ya cuando terminas haces click en cualquier lado y se regresa a la ventana de default que es nuestra plantilla base essentials 3.0 y luego tenemos el botón de tap tempo que si en dado caso estás en un apuro y te dicen que toques una canción con arpegiadores y efectos en tiempo basados en tiempo si no tuviste tiempo de setear tu canción tu patch pues puedes presionar este botón de tap tempo desde ya sea el nano control 2 o la aplicación touch OSI que una vez más en el video de instalación nos profundizamos más sobre cómo instalar y setear todo para que puedas controlar base essentials usando tu iPad y la aplicación touch OSI entonces una demostración de cómo funciona el tap tempo es esto entonces ahí está y logramos setear el tiempo a 87.7 pero si no es muy exacto y tienes tiempo de setearlo manualmente la forma de hacerlo es a través de seleccionando el patch yendo aquí a donde dice attributes y vamos a checar esta cajita que dice change tempo to entonces le hacemos doble clic y podemos escribir el tiempo que queremos que este patch tenga y este por ejemplo en este caso lo seteamos a 120 prendemos el arpegiador y los pulsos van a estar a 120 beats per minute por minuto entonces el golpe va a ser a 120 por minuto entonces está eso y ahora básicamente así es como funciona esta plantilla base essentials 3.0 y por último te quiero mostrar una cosa más para hacer combinaciones de patches de bajos de sintetizadores y presets de bajos eléctricos así es como puedes crear tus propias combinaciones a través de cargar un nuevo patch creamos un nuevo patch y nos vamos a donde dice we patch designer para que puedas diseñar tus propias combinaciones de patches entonces vamos a buscar aquí un patch esto ya algo como entre paréntesis algo bonus que tenemos aquí es que todos los patches que van a venir en base essentials 3.1 son compatibles con todas nuestras plantillas de la línea de worship essentials la versión light la versión estándar y la versión plus solamente en el layer 1 por como está diseñado el layout de esta plantilla entonces puedes usar los patches de esas plantillas acá o puedes usar estos patches a esas plantillas entonces aquí podemos encontrar la carpeta de base essentials 3.1 y el layer 1 y aquí vamos a encontrar todos estos patches también por ejemplo vemos la carpeta de los samples que diseñamos desde el sintetizador OB6 y luego vamos a encontrar aquí los presets una vez más todos los presets que encontramos todas las carpetas o categorías de sonidos que encontramos en esta plantilla lo encontramos aquí en la carpeta de patch designer que quiere decir que podemos jalar cualquier patch y crear nuestras propias combinaciones y sobre eso todavía diseñar nuestros propios presets entonces tienes un sinfín de posibilidad cuando usas nuestra plantilla de base essentials entonces aquí también tenemos la carpeta de hybrid presets y luego la carpeta de main stage synth engine que quiere decir que los patches que fueron diseñados usando el motor de síntesis nativas de main stage y aquí encontramos también la carpeta del minimug también la carpeta del prophet 12 y de Juno 60 en total tenemos 220 sonidos 200 de sintetizadores bajos de sintetizadores y 20 presets para bajos eléctricos entonces vamos a crear un patch nuevo vamos a cargar un preset de bajo eléctrico quiero usar el studio clean bass 1 ahora creamos un nuevo preset vamos a crear cargar un sonido del minimug vamos a crear vamos a escoger un patch un patch que dice snarky scent bass 1 estos esto te va a pasar si tienes diferentes versiones de samples en tu computadora obviamente estos sonidos fueron diseñados en esta computadora entonces tenemos diferentes backups en diferentes lugares pero vamos a escoger la carpeta que está en audio music apps le damos crear entonces ya tenemos nuestro preset de bajo eléctrico que es el studio clean bass 1 y el preset snarky bass synth bass 1 para nuestro patch de sintetizador entonces seleccionamos los dos al seleccionar el primer patch y le damos la tecla shift y seleccionamos el bajo de sintetizador así seleccionamos los dos ahora vamos acá arriba donde dice create patch from selected patches vamos create y se nos crea se nos crea un patch nuevo y es una nueva combinación vamos a arrastrarlo hasta acá arriba para que tenga sentido y podemos hablar más sobre este patch customizado o personalizado podemos nombrarlo custom patch tal vez ahí está y nos vamos a la ventana de perform y podemos ver que aquí tenemos nuestro patch de sintetizador que escogimos y el estudio clean bass para presets para nuestro bajo eléctrico y así es como funciona esta plantilla amigos tienes posibilidades infinitas para hacer combinaciones y a través de eso todavía puedes manipular usando el synth tone la cantidad del efecto agregarle arpegiador agregarle sidechain agregarle vamos a hacer una prueba vamos a agregar el sidechain y también puedes modificar los ajustes de los efectos individuales que tenemos aquí para nuestro bajo eléctrico y así es como funciona nuestra plantilla bass essentials 3.0 y bueno amigos eso es todo espero que disfruten esta plantilla para más información o cualquier duda haz clic en el enlace de la descripción de este video y nuestro equipo de soporte técnico con gusto te van a atender para cualquier duda pero también dejándote saber que también ya tenemos toda una página de todas las preguntas frecuentes todos los problemas que los usuarios tienen muy frecuentemente entonces ya estamos contestando todas esas dudas pero si tienes cualquier duda así específica no dudes en contactarnos y con gusto nuestro equipo de soporte técnico te vamos a atender eso es todo yo soy Abel Mendoza para That Word Shift Sound nos vemos hasta la próxima